¡Hola a todos! Soy Yukime y de nuevo a esto que es EVE. Primero que nada, unas disculpas. No sé qué pasó, que la parte pasada se grabó de la... No sé qué pasó, realmente tenía configurado todo y por alguna razón se escuchó mal, así que discúlpenme. Pues no sé qué pasó realmente. Pero bueno, como les había dicho, en la parte pasada, básicamente yo por mi parte volví a jugar el juego para sacar los finales. Y pues me di cuenta que ya podía entrar a la verdadera galería de Gertnerna. Y pues ya ven, entramos a una nueva sala que era de color morado... no. ¿Café? Luego pasamos a un azul. Ay sí, a ver, déjenme ver. Creo que puedo checar todo eso desde aquí, no estoy segura. Este, ¿qué íbamos? Según esto ya estoy completando las cosas, aunque no se vean. Eso, una sala verde, digo, este, naranja, la zona naranja. Que por alguna razón ya casi la termino, no sé por cómo. Y estábamos en la mundo visual, en este azul Saiyan. Ah mira, sí, puede entrar. Curioso. Curioso, muy curioso. Y realmente, bueno, realmente me atoré en un acertijo. De hecho, vamos a poner, de una vez a ponernos en donde me quedé. Me atoré en este acertijo. Y si soy sincera, no supe cómo... Cómo resolverlo por mi cuenta, así que tuve que ver una guía. Y realmente no entiendo el cómo resolverlo. Pero creo ya saber cómo hacerlo. Dije creo, ¿eh? Que conste que quede claro el creo. Porque... Soy muy mala con los acertijos. Y bueno, la guía por alguna razón decía que esta cosa se llamaba 5 horas después. Este se quedaba así. Este estaba completo. Este estaba así. Y esta flor se queda así. Y este así. Y este era así. Según esto. Pero no entiendo el... El por qué... El por qué tiene que estar así. Realmente no lo entiendo. Ok. Cerrar los ojos y adiós, cosa... No, en serio no entiendo cómo se resuelve esto. Es la primera vez que uso en mucho tiempo una guía para resolver esto. Porque realmente está curioso. ¡Hip! ¿Dónde te habías metido? Casi me da un patatús. A la sala dentro del cuarto. ¿A la sala dentro del cuarto? ¿Te refieres ahí? Ahora que lo pienso... Y es verdad que parecía como si hubiera salido de ahí de repente. Pero me alegro... Pero bueno, me alegro que estés bien. A ver... Vale. Que me haya dormido. Pero no te vayas sola por ahí la próxima vez. Mira Gary, yo traté de despertarte, pero tú no te despertabas. ¿Sí? ¡Sí! Ay, te adoro Gary, te adoro. Prometido queda. Ajá. Bueno, iluminación. Un cuadro del perfil humano. Creo que eso ya lo habíamos visto. Allá en el hogar de Gertrano tras su muerte. Descartado por su uso único de carboncillos de lienzo. Por desgracia, está tan dañado superficialmente. A leer por la mitad. En mirada reticente. Un cuadro de dos ojos sobre un fondo verde pintado durante años. Estudiantiles de Gertrano. Obra obsequiada a la escuela a la que iba pocos años más tarde. Desapareció. Se dice que se lo llevó alguien del centro, pero en realidad es una habladuría sin sustento. No hay imagen que acompañe a este. Ahora sí. Estudio de la sonrisa ciclopea. Un escalofriante cuadro de una mujer con cuyo... Con un ojo que dice que al principio se... Ay, no sé leer, no sé leer. Un escalofriante cuadro de una mujer con un ojo. Se dice que al principio se representó con dos. Una obra conocida por su desaparición de un museo al día siguiente de que la robaron, reapareció allí. Cubismo. Lo que ves te hace sentir incómoda. El arte barguantista y su historia. A ver qué me dice. Que había una chica en ese cuadro. ¿Y ya lo has terminado? ¿Le... ¿Has puesto un título? No lo entiendo muy bien, pero bien hecho, Yves. Ah, de hecho. A ver. Cinco horas antes. Cinco horas después. ¿Has dicho... ¿Has dicho... ¿Has dicho que antes... ¿Has dicho antes que has encontrado en este cuadro y que dentro había una baldosa? Cualquier otro día no me lo creería, pero venga, va. Me fío porque estamos aquí. Me alegro que no te haya pasado nada. Bueno, eso bien. No la entiendo muy bien, pero bien hecho, Yves. Ah, cuadro... La obra es de... Verdele. ¿Esto está escrito a mano de Puñeleta de Gerterna, quizás? Quiero saber lo que ponen las páginas que faltan, pero deduzco que aún... Deduzco que no vamos a encontrarlas. Vamos a ir guardando. Y guardemos. ¿Esta baldosa no es la que ha desaparecido antes? Quizás se forme un cuadro si las juntamos. ¿Eh? ¿Tú ves el suelo manchado? Cerca de la entrada a la sala amplia. Sí, sí está manchado. ¿Y si salgo? Bueno. Una huerta con infin... Con una infinitud de plantitas. Quien las pise pagará las consecuencias de sus actos. Arrebato cromático. Ok. ¿Qué? No sé qué hice, pero logré. Has obtenido baldosa del cuadro. No sé qué hice, pero... ¿Qué rayos? ¿Qué rayos está pasando? Espero que esto se esté grabando bien también, porque si no... Ay, no sé qué voy a hacer. ¿Pero qué rayos? Hay un pequeño agujero. Así que el pájaro entra por este agujero. Solo quienes hayan descubierto al menos tres fragmentos podrán pasar. ¿Ah? ¿Ya puedo pasar? ¿Por qué está sonando tonto mi celular? ¿Por qué está sonando tonto mi celular? Bueno, ahorita checo. Ah, joyero tentador. En el marco pone pincel grabado. En el marco pone tres ojos grabado. En el marco pone tres medusas grabada. En el marco pone pistola grabado. Hay un botón, pero lo pulsa si no pasa nada. Hay un botón, pero lo pulsa si no pasa nada. En el pedestal pone cuervo grabado. En el pedestal pone flechas grabado. En el pedestal pone pez grabado. En el pedestal pone bailarina grabado. Vamos a jugar un juego, tú y yo. Venga, ni hablar. Pues no te doy el tesoro que tengo para ti. Se refiere al... Se refiere al... A esto. Pues es el único cuarto que me falta, así que pues vamos. ¿A qué vamos a jugar? Vamos a jugar a pon las obras joyas. Cuando esté en joya... Vienes tú a mí y me dices y te digo. ¿Sin esta joya? ¿Entonces? Ñaca. Entiendo. Ahí están las reglas en la pared. Ahí están las reglas en la pared. De... Esa de ahí. Las lees y ya vas viendo... A ver... ¿Qué te parece cómo va? Plano perfecto. Tres ojos observan a la bailarina. Cuervo más cerca de la pistola. La medusa ve al pez a lo lejos. Pie de ella señala el joyero. Pez y flecha se miran. Pistola apunta tres ojos cercanos. Flecha señala el pincel lejos. El pez desata cuatro... Otro... A ver... ¿Se puede cambiar? Ah, sí. Será... Ok, puedo mover esto, sí. A ver, la bailarina se observa a los tres ojos. No sé qué sea esto, pero vamos a ponerlo... La flecha señala el pincel a lo lejos. O sea, está aquí. El cuerpo más... Cuerpo... El cuerpo más cerca de la pistola. Y el... Ay, no me equivoqué. Ahí está. Y el pez observa... O sea, el pez y la flecha se miran. Aquí están. La medusa ve al pez a lo lejos. ¿Así será? Ah... Ya está. ¡Ay! Ay, no sé cómo lo hice, pero lo hice. Da gusto verlo. Yo lo veo y lo digo. Está... Pues yo digo que está bien. Venga, te doy el tesoro este que tengo para ti. Has obtenido baldosa del cuadro. Está... Más pintado que antes. Metamos la rosa por si acaso. Y el jarrón se ha desvanecido. Pero es que... ¿Por qué ahora pinta hasta acá? ¿Podré regresar? La Alta Curnia. Vi que me faltan obras aquí, así que... No sé qué me falte checar. Antes de seguir... Antes de continuar, quiero ver si... Este ha cambiado, ¿no? Eso parece. Este es recién enfriado. Ok. Pero... ¿Cómo entro a ver ese... Ese cuadro? ¿A lo mejor se hubiera entrado antes? Pobre fallida. Fíjate. El caso... El fracaso... Que... Que sale en este cuadro tiene... Cara toda tachada. ¿A que sí? No creo que corramos peligro entonces. Y se estampará contra todo lo que tenga por delante. Me pregunto si podré regresar más atrás. A ver. Hemos liberado a la mariposa. Así que creo que... Podemos ver las demás salas. Ahí está. Segundero algazón. Provocación. Ya no puedo volver ahí. No te acerques a eso. La luz del lienzo. Creo que esto ya... Rayos. Vamos a ver si puedo ir más atrás. Déjà vu. Secreto guardado. Bueno, ahorita que se está haciendo de noche ya puedo ver con mejor este... Con mejor claridad esto. Pero... Ay, wey. Ya no sé. Así que sí o sí tengo que terminar esta parte ya para... Volver y recordar que al final... Me toca sacar. Porque... Bueno, estoy con Gary, pero hay muchas cosas que no hice. Estando con él, así que... Que, pues bueno. Guardemos otra vez. ¿Y este cómo se ve lo que es un romance? Ay... Ay... ¿Cómo asustan... Rejen las perlas? No tengo nada. Pues bueno. En fin, sigamos. Creí que... Podríamos ver la cara de Gaterna, pero... Creo que... El rostro de Gaterna es algo que va a seguir el misterio. Gaterna. ¿Un otro retrato del mismísimo Gater... Del mismísimo artista? Tenía entendido lo contrario. Que nunca había hecho... De estos, digo. Ok. Guardemos. Último... Último... Plodocinio. Vamos a guardar aquí. Porque, si mal no recuerda, aquí también hay un final malo. Espera, Eve. No me fui ni un pelo de esa cama. Será mejor que no la toquemos. Ok, entonces con Gaterna no puedo... Este, hacer este final malo. Solo es una corazonada, pero... No me fío ni un pelo de esa cama. Bueno, pasemos de aquí. Espera, este sitio... Ya volvimos de nuevo a la galería de arte. Pero... ¿Hemos vuelto al cuarto de las paredes negras? Sí. ¿Qué recuerdo este lugar? Estaba viendo un cuadro y de repente todo el mundo había desaparecido. Era este. El colgado, el que estaba viendo Gary al inicio. Bueno, esto ya lo sabemos. Así que no tiene chance... No tiene caso que lo vuelva a leer. No tiene caso. No tiene razón. No tenía razón. No tiene razón. Vamos a seguir a Gary, obviamente Aquí siempre vamos a seguir a Gary O bueno, cuando esté con nosotros Según yo, este es otro final con Gary Ya después de eso son finales con Ipsola Pero no recuerdo bien Es que son cinco finales A ver, los primeros cinco finales eran Dos con Gary, uno con Mary Uno con una sola Ah, ya trae el de la soledad de Ipsola Ya son cinco Y todavía me faltan dos finales más Que eran los finales de Mary Creo que eran así El chiste es sacarlos No recuerdas lo que estabas haciendo Si es que sigue así como yo lo recuerdo Si es que no han cambiado esa parte Aquí está este Creo que este es este final ¿Qué pasa, pequeña? ¿Qué es esta estatua? ¿Qué miras? ¿Cómo? A ver, es una escultura de una rosa Pero... Cuando veo esta rosa Noto que me invade la tristeza ¿Por qué será? Ay, perdona Si es que... Que... Que digo cosas Tú no me hagas caso Bueno, adiós Ahí estás, Ip Uy, ¿te ha gustado esta escultura? ¿A qué es preciosa? Dicen que representa el corazón de una persona ¿Te imaginas que tu corazón fuera como una rosa, Ip? Venga, Ip Acompáñame No he visto todas las obras del otro lado No has visto todas las obras del otro lado, ¿no? A ver si hay alguna que te guste Final Rincones de la memoria O sea, aquí básicamente Ip ni Gary se vuelven a reunir Porque no se recuerdan el uno al otro Este es otro de los finales Bueno, este es el segundo de los finales No quería grabarlo Bueno, sí Pero básicamente lo que tienes que hacer para este final Es... El simple hecho de que no... No le des a Gary el pañuelo O sea, puedes seguir todo normal Pero no tienes que hacer ciertas interacciones Y no le tienes que dar a Gary el pañuelo Yo ahorita voy a ir Voy a sacar y voy a hacer partidas Para los finales malos de Gary Y los finales de ahí Y luego ya aquí los traigo ahora sí En un solo video Pues nada Espero les haya gustado Es un poquito más corto que los otros Pero es que ya había avanzado mucho De la verdadera galería Y pues eso es todo Nos vemos en la siguiente Y... Bye bye Stay fresh Bueno, déjeme Salgo aquí Y ahora sí Bye bye Stay fresh